Pónganse en situación. Cola de embarque en un aeropuerto, usted mira su billete y otra familia, con ustedes una familia de unos amigos, tienen unos asientos que están en la otra punta del avión. ¿Por qué? Seguro que al montarse en un avión se ha preguntado alguna vez cómo se distribuyen los asientos cuando no los elige usted hacer el check-in. ¿Por qué nos asignan el 8F y no el 14E? Bueno, ¿quién está detrás de la decisión de que me hayan sentado 15 filas lejos de otra familia distinta que cogieron la reserva por separado? Bueno, la respuesta no es tanto quién está detrás, sino qué está detrás, porque hoy en día gran parte de la operativa de una aerolínea se gestiona a través de la inteligencia artificial. Ferran García Riau, director de Data en Iberia, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Gracias por la invitación. ¿Cómo se asignan los asientos? Pues la verdad es que es un algoritmo complejo de inteligencia artificial. Al final son 200, entre 200 y 300 clientes que hay que asignar y la mayor parte en realidad no eligen dónde se quieren sentar y a la vez hay que balancear que la gente que ha reservado juntas se quiere sentar juntas. Obviamente la familia del ejemplo anterior se quiere sentar juntas, con que además es muy importante que el avión esté muy balanceado, que no esté inclinado para adelante, para atrás, porque esto influye mucho en el consumo del combustible, especialmente en el despegue del avión. Con lo cual buscamos optimizar ambas cosas para que todo el mundo esté contento, incluido el combustible, que no tengamos demasiado combustible. O sea, no es una cuestión tanto de seguridad, que el avión podría despegar aunque fuera la mitad de atrás vacía, por ejemplo, pero es una cuestión de ahorro de combustible. Eso es, de eficiencia y de ahorro de combustible. Obviamente, bueno, hay posiciones en que es mejor, bueno, cuanto más balanceado en realidad es mejor para ambas, pero lo que más prima en realidad sí es tener un plan de vuelo lo más óptimo posible. Pero hasta el punto de que influye sentar a alguien en ventanilla, pasillo... Alguien no, pero 300 personas. Sí que, pues, por ejemplo, si pusiésemos a todo el mundo delante, el avión quedaría muy desbalanceado y sí que tendría una diferencia de combustible muy, muy importante. Si solo pudiéramos llenar una mitad el avión, ¿cuál sería más lógica llenar hasta arriba? ¿La mitad delantera o la mitad trasera? Esta no se la esperaba. Eso no lo esperaba, eso no lo esperaba. No, ahí debería preguntar un experto en despegues, yo creo. ¿Y cuál es el porcentaje? Me ha dicho, todavía sigue habiendo mucha más gente que deja que el sistema elija aleatoriamente el asiento porque es gratis, obviamente, en lugar de elegir el asiento. ¿Qué porcentaje hay de gente que realmente al hacer el check-in elige el asiento? Pues realmente, bueno, la verdad es que está creciendo cada vez más. De hecho, últimamente, hace poco lo miraban, normalmente había sido 60% no lo elegía, 40% por decir algo, sí que lo elegía. Últimamente está cambiando y se está balanceando al revés, pero realmente donde este algoritmo para nosotros tiene más sentido no es tanto en un vuelo normal, sino es cuando cambiamos el tipo de avión porque ha habido algún problema o porque en algún, por lo que sea, tenemos que utilizar un avión más pequeño, más grande o igual o con la misma capacidad, pero una configuración distinta. Nosotros tenemos a veces una configuración de dos asientos, cuatro en medio, dos después, pero a veces es 3-3-3, por ejemplo, y eso te destroza totalmente lo que había elegido la gente y esto hay que rehacerlo sin, obviamente, preguntarle a las 300 personas antes de rehacerlo. Y es ahí donde el algoritmo es más, más importante porque ahí estás recolocando las 300 personas, estás colocando todo el mundo al 100%. Tiene que ser un lío tremendo hacer cambios de aviones, ¿no? Es un lío y además, claro, provoca también, muchas veces ha sido por, puede llegar a ser por un problema técnico. Entonces hay un momento de estrés que hasta ahora, en ese momento de estrés, lo que teníamos que hacer es de forma interna con personas, nosotros intentar resolverlo. La cuadratura del círculo, hay 300 clientes a ver cómo los pongo y estén contentos y los clientes agobiados porque no saben dónde los van a poner. Ahora es instantáneo, tardamos de media 3-5 segundos, con lo cual, bueno, nos ahorramos esa cuadratura del círculo y además para el cliente enseguida tienes un nuevo asiento porque a veces clientes incluso no sabían si es que habíamos cancelado el vuelo o algo así. En realidad era mucho más sencillo que esto, simplemente estábamos viendo dónde lo sentábamos. Estamos hablando de sentar pasajeros, pero en los aviones viajan muchas más cosas que pasajeros, ¿no? En la bodega también ahí entra de todo. Las maletas y muchas veces, de hecho, en los vuelos de largo radio casi siempre, sobra espacio que normalmente lo rellenamos con mercancías de todo tipo que se utiliza para transportar, que también hay que balancear. O sea, mercancías privadas que ustedes transportan en un vuelo comercial. Eso es. Pues desde flores, por ejemplo, hasta medicamentos. Flores. Sí, sí. Comida, todo tipo, normalmente son cosas de alto valor, pero sí, sí. Como un 40% de la bodega normalmente se comercializa para transporte de mercancías. Y la distribución de la bodega sigue los mismos pasos. Bueno, ahí por suerte no tenemos las preferencias de las cajas que hay que poner. La carga no elige asiento. Pero en cierto modo sí, porque sí que con las maletas, en realidad, claro, los clientes, aproximadamente un 25 o 30% de nuestros clientes en un vuelo de largo radio conectan. ¿Qué pasa que conectan? Que claro, hay un tiempo de conexión que para algunos clientes es muy largo, pero para la mayoría no es muy largo. Son unos 45 minutos, una hora. Entonces la maleta intentamos colocarla al principio de toda la bodega, porque hay una sola puerta, para que tenga el máximo tiempo para conectar posible y conecte con ellos. Entonces sí que hay una optimización para intentar que todo lo que sean maletas de clientes que conectan estén al principio de toda la bodega. O sea, las maletas de los clientes que tienen un viaje en conexión son las primeras que se sacan rápidamente. También eligen dónde se quieren sentar. También eligen esas maletas. O sea, ¿tiene que haber un equilibrio entre lo que pesa la cabina y lo que pesa la bodega? Realmente no es tan importante, pero normalmente la bodega pesa muchísimo más. Y es verdad que ahí la pregunta de antes de un pasajero cambia tanto... O sea, aquí es donde ya no es tan, tan, tan relevante. Además, o sea, realmente primero se hace la bodega. Normalmente ya sabes gran parte de los clientes cómo están puestos. No es tan importante. ¿El avión por dentro de la bodega? Le voy a ir preguntando de todo, ¿eh? Pero está separado la parte en la que van las maletas y la parte en la que va en la carga, ¿o no? A ver, al final son containers que están cerrados. Es verdad que los containers de la carga y de la mercancía, depende del avión, depende de la compañía. En Iberia son ligeramente distintos. O sea, se puede hacer de muchas formas. En Iberia son ligeramente distintos. No está separado, lo que sí que son containers que en sí sí están cerrados. Con lo cual sí que está separado porque el container en sí está cerrado. Pero, por así decir, la bodega sí que es una bodega única. ¿Pero y ustedes cómo saben cuántas maletas va a haber? Porque cada vez menos gente lleva una maleta a facturar. Tendemos más a llevar pequeñas maletas arriba con nosotros. Pues tenemos otro modelo predictivo de inteligencia artificial, en realidad, que predice primero los clientes que vamos a tener a bordo. Porque, claro, al final cuanto antes sepamos cuántas maletas vamos a tener, porque la maleta es lo que más prioridad tiene. Entonces, cuando sabemos cuántas maletas vamos a tener, que es una estimación de un modelo de inteligencia artificial, empezamos a comercializar el resto que pensamos que va a ir vacío. Con eso ajustamos. Sin embargo, sí es verdad que si en el último momento, por ejemplo, los inversos no he equivocado un poquito, pasa a veces que algún container de mercancía se quede fuera porque lo que utilizamos es la maleta. Pero tenemos otro modelo, en realidad, de inteligencia artificial, para predice eso. ¿Qué más cosas de nosotros predicen con inteligencia artificial en los vuelos? Pues la verdad es que predicimos bastantes cosas. Predecimos, por ejemplo, qué probablemente van a querer comer para intentar optimizar qué cargamos a bordo. ¿Y eso cómo lo predicen? En función de lo que se ha consumido en el pasado. No es personal a nombre y apellidos del que va a ir el cliente. Tampoco lo tenemos, ni se puede medir. A día de hoy tendríamos que tener cámaras o algo muy... Llegamos ahí, pero sí que sabemos de forma histórica lo que se suele consumir, que sí que es verdad que hay tendencias por tipo de vuelo. Me comentaba el otro día que habíamos visto, como curiosidad, que los vuelos a Finlandia, se ve que los bocatas, nos quedamos sin un tipo especial de bocata, pues ahora vamos a rellenar más. Hay cositas así que rutas concretas, pues hay gustos concretos. Este es bueno. Bueno, luego también tenemos muchos modelos sobre dónde nuestros clientes van a querer volar para dar recomendaciones de destinos. Esto en nuestra página web, si cualquiera entra y entra en nuestra página web, hay recomendaciones. O sea, según a dónde he viajado, ¿se puede predecir a dónde viajará? ¿A dónde has viajado? ¿A dónde has buscado en la web? Porque si buscas algo, nosotros eso lo tenemos en cuenta. Y lo que también es muy interesante, que eso lo hacen otras compañías famosas, es según lo que tú has buscado y gente que se parece a ti ha buscado, digo, ah, pues mira, ha buscado Nueva York y Dallas. Y uno que también busca esto, en realidad le interesa a Washington, se lo voy a poner. También utilizamos eso. Dígame la verdad y no piense en los intereses de Iberia, piense en mis intereses como cliente. ¿Tiene sentido que yo al buscar precios lo haga en modo incógnito? Porque si no después se me va a encarecer la segunda vez que lo busco. Para nada, no, lo puedo probar. Nosotros eso no lo utilizamos. Lo único que tenemos es que evidentemente el precio cambia según la disponibilidad del vuelo, pero no lo podéis probar. Eso no lo hacemos nosotros. O sea, es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Sí que hacemos descuentos en función de eso. Si vemos que el vuelo, por ejemplo, se va a quedar más vacío de lo que esperábamos, puede ser que de golpe lancemos una campaña, pero en modo incógnito, en modo normal, la vas a ver. Lo que sí que puede ser es que hoy esté y mañana no esté. Porque sí que también tenemos modelos de inteligencia oficial para esto, para ver si este vuelo se va a quedar más vacío de lo que esperaba, lanzamos una oferta personalizada. Un asiento vacío es un fracaso. No, realmente, a ver, lo ideal sería esto. Es verdad que es difícil. O sea, tampoco medimos el fracaso como un asiento vacío. Realmente para nosotros... Ya entiendo que no se fustigan con los asientos vacíos, pero... No, pero nosotros, de hecho, se puede ver en nuestros datos, solemos estar alrededor del 80, 80 y algo de porcentaje de llanos de los vuelos y es lo que suele ser óptimo, tanto nosotros como cualquier compañía aérea, porque al final tampoco te puedes fustigar a ir hasta el final. En la gestión de las rutas y de los horarios, ¿también entra ahí la inteligencia artificial de alguna manera? Sí, también un poco en... que al final es predecir un poco lo mismo, ¿no? Que quieren los clientes en saber qué demanda va a haber en función de a qué hora volemos a un destino concreto. Tenemos modelos de demanda, tanto para ver... Esto, por ejemplo, fue muy relevante en la pandemia. Cuando dejamos de volar a todos sitios, ya no solo en los horarios, sino a dónde volamos, dejamos de volar a todo el mundo, empezamos a volar a algunos sitios muy obvios. Yo sé, por ejemplo, a Barcelona nunca dejamos de volar. Pero cuando rutas de largo radio empezaba a haber demanda, no sabíamos... Claro, cuando estás a cero, te puedes replantear todo. Puedes decir, oye, pues vuelvo a hacer lo que hacía antes o me lo replanteo. Utilizamos los datos de la inteligencia artificial para ver nuevas rutas que en ese momento tenía sentido abrir, que nosotros, por ejemplo, nunca habíamos operado, como por ejemplo fue Maldivas, que nos funcionó súper bien. Y de hecho, ahí utilizamos incluso datos de redes sociales de ver que en realidad había mucha demanda de gente que estaba comentando que en Maldivas no había restricciones, que además la política de COVID ahí era laxa, se podía volar bien. Había mucha gente que tenía ganas de desconectar, por así decir, y abrimos mal. De hecho, ya no volamos ahí porque no hay tanta demanda, pero volamos durante, creo que llegaron a ser nueve meses. Y fue gracias a eso, a descubrir que había una demanda latente en datos que nunca habíamos utilizado. ¿Cómo se asignan los distintos aviones a las distintas rutas? Pues también es muy interesante. Nosotros hacemos una asignación previa en base a esa demanda que esperamos hacer, pero conforme quedan dos o tres meses, que ya empezamos a tener, sobre todo para los vuelos de larga distancia, que ya suelen estar no llenos de todo, pero tenemos ya señales importantes de cuánto de llenos van a estar, ahí, por así decir, volvemos a tirar los dados y de todos los aviones que tenemos, volvemos a hacer como un pequeño problema de encaje o con un puzle, de, decimos, la demanda final que hagan en los vuelos y la capacidad que tienen todos nuestros aviones y hacemos como el puzle perfecto, ¿no? Como cuál es un sudoku de a ver cómo lo engancho perfecto para intentar llenar al máximo todos los aviones según la capacidad que tienen y la demanda que tengo en cada uno. ¿Siempre los mismos aviones hacen las mismas rutas o no tiene por qué? No tiene por qué, justamente por eso. Es verdad que solemos no ser muy disruptivos porque también nuestros clientes aprecian en cierto modo saber más o menos en qué, sobre todo los clientes más habituales, en qué tipo de avión vamos a volar, pero solemos cambiarlo eso, por ejemplo, de un mes a otro. O sea, este sudoku en realidad lo hacemos de forma semanal. Sí, la gente se obsesiona con qué avión va a utilizar. Sí, sí, sí. Vamos a empezar a volar con un nuevo avión, vamos a ser los primeros en el mundo en volar en el 321XLR. Hay muchos clientes que, bueno, se puede ver en redes sociales que están emocionados, tienen muchas ganas de hablar con nosotros para probar ese avión. Va a ser el primer avión que es de los pequeños y que va a ser capaz de cruzar el charco y hay como mucha expectación de a ver cómo va a ser. Es verdad que tiene cosas nuevas, tiene Bluetooth, tiene cosas interesantes y sí, sí, hay muchos clientes que estas cosas les encantan. ¿Un avión grande para un desplazamiento medio o corto? ¿Eso es una pérdida de pasta? No, depende de cuánto le llenes. Nosotros, por ejemplo, a Londres vamos dos o tres veces al día con aviones grandes, a París a veces vamos con aviones grandes, a Milán, incluso durante, ahora ya creo que no, pero durante la pandemia íbamos a Canarias en aviones grandes. En realidad depende de la demanda que haya. ¿De qué depende? ¿El avión que eligen? ¿De la demanda de billetes? ¿De la meteorología? ¿De la distancia de la ruta? Depende de la demanda, en realidad. Es verdad que en el día concreto del vuelo podríamos incluso a la meteorología, pero ya tendríamos que cambiar en el día del vuelo y ya sería un roto a nuestra operación. Nosotros preferimos ser mucho más robustos en cuanto a podemos hacer, lo que decía, un cambio a dos o tres meses vista, pero ya luego, a no ser que ya sea un tema técnico, no vamos a volver a cambiar el tipo de avión. Entonces es más a temas de demanda, a intentar llenar el avión al máximo. ¿Tienen todos los aviones en el aire todo el rato? Salvo los que están en técnica, entiendo. No, y además, para ser muy robustos y no tener que cancelar, nos guardamos aviones que de saque al principio del día se supone que no van a volar por si ocurre algo, no tener que cancelar ese vuelo. Y sacamos ese avión a volar y el otro lo reparamos. Y así, como mucho, es un pequeño retraso, pero es mucho mejor que una cancelación. En su cantidad de datos que tiene en la cabeza y en sus excels, ¿existe el dato de cuánto tiempo de media está un avión en tierra? Sí, pero la verdad es que es un dato bastante, en realidad es un dato muy confidencial porque es el nivel, o sea, al revés, nosotros lo que medimos es el nivel de utilización, que es el porcentaje del tiempo que nuestros aviones están en el aire, que para nosotros es muy elevado, pero son datos muy, muy sensibles, porque realmente es la ventaja competitiva, porque el coste de una línea más grande es el del fuel y los aviones, con lo cual el tiempo que tú consigas tener al aire es muy importante. Porque es tiempo que no paga también de aeropuerto. También, pero sobre todo porque si lo tienes poco tiempo en el aire necesitas más aviones para hacer los mismos vuelos y un avión es muy caro. ¿Qué otros datos se esconden entre aerolíneas? ¿Qué otros datos? O sea, si usted pudiera ahora ir a una aerolínea rival y hackear el sistema y sacar tres datos, ¿cuáles serían? El dato que yo diría que es el más escondido de la historia de la lección es cuánto cuesta un avión. ¿Y cuánto cuesta? Está muy escondido. Pero eso no es más o menos público. Hay un precio de lista que, aún así, yo no lo he visto nunca. O sea, hay que decir, yo sé los precios de lista, pero en internet yo no lo he encontrado. Claro, pero ese precio de lista no lo paga nadie. Porque luego se compran en packs o lo que sea. Claro, luego cada uno tiene sus descuentos. Y al final, como también los que venden aviones son Airbus, Boeing, hay alguno más, pero son muy pocos, pues no les interesa tampoco. Ni a nosotros, obviamente, para tener... Entonces, bueno, ahí todos nos guardamos nuestra información. Ostras, tú. Interesante. ¿Cuántos años hacemos la tener en vuelo un avión para amortizarlo? Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Además, es que es incluso una... De hecho, nosotros... Es una decisión muy estrategia. Porque, ¿cuántos años quieres amortizarlo? Por ejemplo, nosotros no nos pasamos en el tiempo. Porque tú, por ejemplo, nosotros en el 2013 teníamos aviones muy, muy, muy antiguos. Que superaban 15 años. Y pueden seguir volando. No es ningún problema en términos de seguridad. Pero claro, el avión, al final, la comodidad del cliente, pues va bajando. El avión es seguro, el avión es seguro. Ahora bien, quieres mantener un estándar de compañía que, por ejemplo, en Iberia, pues queremos mantener. Entonces, ya no es un tema de rentabilidad, es también del servicio que queremos dar al cliente. ¿Y esos aviones se desguazan o se venden? No, no. El avión puede seguir volando. El avión no se desguaza. No se desguaza. No, no, para nada. Para nosotros, de hecho, muchas veces lo que nos planteamos es si lo, por así decir, lo reamueblamos entero. O lo vendemos. ¿Los aviones pasan ITV también? No, por supuesto. Bueno, ITV. Bueno, ya. Equivalente. Sí, sí, sí. No, esto está súper reglamentado. Esto ni lo decidimos nosotros. Obviamente lo pasamos nosotros. Pero sí, sí. Estoy en los procesos cíclicos cada X tiempo. Hay que pasar ciertas revisiones, por supuesto. ¿Los horarios de las tripulaciones también los hace la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Es verdad que sí, pero luego tenemos mecanismos para poder hacer cambios, para que las tripulaciones puedan pedir cosas de, yo sé, por ejemplo, me pido un vuelo, me pido un tipo de horario. Hay cierta flexibilidad. Es verdad que la base sí, porque al final también es un problema de optimización bonito. Pero bueno, luego se da mucha flexibilidad porque al final nos da un poco igual si lo hace una persona o la otra. En realidad lo que nos importa más es el horario tipo. Entonces luego damos flexibilidad para que se elijan cosas. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? La verdad es que me gustan los problemas. Los problemas complejos. Los problemas complejos. Pero que tengan solución. Bueno, encontrarle solución. O pensar en una solución. Pensar en una solución y sobre todo, bueno, esas preguntas, ¿no? De qué datos tenemos y con estos datos qué se puede hacer y los problemas que existen en el día a día gracias al hecho de haber medido cosas en el pasado o encontrarle solución. A mí me parece muy bonito. Me parece incluso un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Qué predecimos de los clientes que los clientes no saben? ¿Qué soluciones les podemos dar a los clientes que en realidad no saben que les podíamos dar gracias a cosas que no sabían que nos habían dado? Me parece como muy... O sea, ¿usted qué sabe de mí que yo no sé de mí? Pues, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto cuando recomendamos un destino, esa persona hasta cierto punto se había planteado que eso hasta que solo... Seguro que mucha gente sí, ¿no? Pero habrá otro... Yo lo decía muchas veces. Nosotros es verdad que volamos a ciento y algo destinos, pero vendemos miles. Y digo, es imposible que una persona se haya podido mirar los miles de destinos a los que se puede comprar en nuestra web. Yo sí quiero pensar que nosotros somos capaces de buscar, ¿no? Igual que en una plataforma como Netflix es imposible encontrar la serie perfecta para mí, pues yo creo que es imposible encontrar el destino perfecto para ti. Pues yo creo que con la internet artificial eso se puede hacer. ¿Por nacionalidades hay diferencias en los datos que usted ve que dice este usuario, este viajero es español, este es inglés? ¿Usted podría con los datos ver de qué nacionalidad es...? Eso es muy interesante. Sí, la respuesta es que sí. Es muy interesante. Nosotros hacemos como unas ochocientas encuestas. Bueno, hacemos más, pero responden los clientes unas ochocientas de media encuestas al día. Es muy interesante ver las respuestas tipo de, por ejemplo, un americano, cómo comparan con un español. Y, por ejemplo, es muy interesante. Una de las cosas que preguntamos es por el servicio a bordo. Las cosas que pide un americano y las que piden un mismo vuelo, un español nos ha podido decir que un 10 y un inglés o un americano nos ha podido decir que un 0. ¿Pero y por qué? Pues, por ejemplo, la personalidad de ser de un español a lo mejor no le gusta que, pues, por ejemplo, no sé si hemos viajado a Estados Unidos, como ahí hay como muy la cultura de la propina y hay como mucha más atención quizás en el servicio y ahí como que la mayoría como que está, que déjame tranquilo. Es un poco más esa cultura. Y muchos clientes nos lo reclaman. O sea, nosotros tenemos un servicio muy español que normalmente está muy bien valorado para los españoles y sí que los americanos a veces nos reclaman ese punto de que a nosotros a veces incluso nos parece que está siendo demasiado. Que dices, no te voy a dar la propina a bordo, no hace falta que, pues, pero es verdad que a veces los, y de hecho esto es una de las cosas que estamos intentando hacer, que es personalizar el servicio a bordo, no en función de la nacionalidad, pero sí en función del destino al que vamos. Porque sí que es verdad que, claro, cuando vamos a Estados Unidos, pues hay más americanos. Y las encuestas esas sirven. Muchísimo. Yo tiendo a rellenarlas. Pues muchísimo. Siempre en el planteado digo, esto luego lo lea y yo... No, no, muchísimo. O sea, nosotros con eso es con lo... Nosotros cada junio cambiamos, hacemos, depende del año, el año pasado fueron muy profundas, pero hacemos cambios en nuestro servicio. El año pasado cambiamos, por ejemplo, todo el servicio de largo radio en Economy y la comida en Business y el año anterior ya habíamos cambiado absolutamente todo porque se han ido a la pandemia. Esos cambios de, yo qué sé, qué ponemos a bordo. Incluso cómo hacemos la señalética en el aeropuerto. Cómo es el servicio, si damos un desayuno caliente o frío. Todo esto está basado todo, 100% en las encuestas. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a dar un porcentaje de desayunos calientes mucho más elevado porque hemos visto que era una de las quejas principales de nuestros clientes, que en las barbadeo decían, oye, yo quiero porque pensábamos que dependería de la hora, pues a lo mejor un desayuno caliente en función de la hora no apetecía tanto y sí, sí, la gente lo quiere, quiere la tortilla y la vamos a empezar a dar. ¿Qué no ha conseguido medir todavía y que le encantaría poder medir? Pues es una cosa que parece una chorrada, pero es la cola que hay en los mostradores de facturación en la T4 en Barajas, en tiempo real. No somos capaces y me encantaría. Es verdad que ahí sería, pues no sé, a través de las cámaras del aeropuerto, no sé cómo lo podríamos hacer. Alguna conversación hemos tenido por ahí, pero claro, no son ni nuestras esas cámaras y tendría que ser todo 100% anónimo, pero eso me encantaría. Creo que podríamos dar un servicio muchísimo mejor porque ahora tiene que ir alguien a ver cómo está la situación. No podremos tener ahí un ojo, no podemos hacer análisis ha pasado, qué hubiese pasado si hubiésemos un ojo abierto. No sabemos qué colabía, no sé que vaya alguien y lo cuente. O sea, ya nada se hace a ojo. Bueno, esto que me cuentas sí, pero en el resto de procesos ya nada se hace a ojo. Prácticamente intentamos, claro, al final el ojo tiene su utilidad. El ojo es falible. Al final, quiero decir, nada se hace a ojo. La mayor parte de cosas en realidad se siguen haciendo a ojo. Es decir, nosotros la mayor parte de cosas que hacemos con la entera artificial, lo hacemos con lo que nosotros llamamos asistencia. Hay cosas que están 100% automatizadas, como por ejemplo la asignación del asiento que decíamos antes. Pero por ejemplo lo que decía, nosotros predecimos la demanda de un vuelo y eso se lo decimos a una persona que con eso toma decisiones. Es decir, el ojo humano sigue tomando decisiones. Pero por ejemplo, el ojo humano es mejor que un modelo matemático y datos para medir cuánta gente va a ver en un avión. Pues probablemente no. Luego para decidir qué hago con eso, pues bueno, de momento sí. Ahora mismo estamos en una combinación. La mayor parte de nuestros procesos ahora mismo hay una combinación de ambas cosas. Depende del asiento que tengo el que me metan en el grupo 3 o en el grupo 4. ¿Por qué son esos grupos? Nunca lo he llegado a entender. Entiendo que el grupo 1 y el grupo 2 es gente de business, gente de tal. ¿Pero grupo 3 y el grupo 4? Vale. Paso para la hora. Perfecto. ¿Y usted cuando vuela, piensa en todo esto? ¿Consigue abstraerse? No, 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 no. Para nada. Y mi mujer me odia por ello. No, no, no. Estoy pensando en todo eso. De hecho estoy escribiendo a gente cuando veo algo que no funciona. Estoy apuntando qué cosa, escribiendo. No, no. Mi mujer odia viajar conmigo porque para nada, no, no. Es imposible. Y además si le pasa algo a alguien, le intento ayudar. Mi mujer se enfada porque además tenemos un niño pequeño. Es mejor que no viaje, la verdad, pero también me encanta. Pero no, no, cero. Yo no me extraigo. No, pero es verdad que también estoy en Iberia porque me gusta. Entonces pues lo ves y algo tienes que hacer. Ferran García Riau, director de Data y CRM de Iberia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer. Buenas noches.